Con la finalidad de continuar con el análisis de línea de fomento e impulso a la actividad artesanal para el Estado de Guanajuato, la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso convoca una mesa de trabajo. Durante la reunión se revisaron varios artículos y se abordaron diversos temas como lo son la pertinencia de la creación de un nuevo Consejo Estatal Artesanal o el fortalecimiento del que ya se tiene, así como la periodicidad de su integración y el registro de un padrón estatal de artesanos y cómo evitar confusiones con otros padrones. Finalmente, el diputado Miguel Ángel Salimale, presidente de la Comisión de Desarrollo y Fomento Económico, agradeció la participación de los asistentes y señaló que los comentarios serán plasmados en el proyecto de dictamen, mismo que será revisado en la última reunión de trabajo. TV4 Noticias